Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros cómo sí es posible ganar dinero con encuestas, sí es posible generar ingresos residuales, perdiendo nada de tiempo, pero nada, nada de tiempo. A mí me ha tomado muy poquitito tiempo hacer las encuestas y generar ingresos interesantes. Este tipo de encuestas que te voy a mostrar no son de 10 centavos, 20 centavos, 90 centavos, son encuestas de buen dinero, 5 dólares, 8 dólares, por encuesta, por encuesta. Atentos, no son cualquier tipo de encuestas, son video encuestas, video encuestas. Tú te das de alta en la página, ellos te dan un enlace de entrada, tú entras y grabas lo que estás haciendo, ya sea desde tu celular, desde tu iPad o desde tu PC. En mi caso, yo solamente he dedicado este tipo de pruebas al PC, nada más en mi ordenador, es donde yo hago las encuestas y funcionan súper, súper bien. Simplemente grabas lo que haces en pantalla, en voz alta, tal como estoy haciendo este tutorial. Tú les dices, mira, aquí estoy haciendo esto, me gusta aquí, me gusta allá, no me gusta eso, no me gusta lo otro, y por eso te pagan dinero. Es lo que se llama Beta Testers, pero en realidad son encuestas con Beta Testers. Te voy a decir qué página es, cómo ha funcionado, te voy a dar las pruebas de pago que yo he hecho personalmente, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos, porque es la mejor manera de que os pongáis de acuerdo y podáis generar ingresos ayudándoos unos a otros. Y sin vacilación, voy a mostrarte cómo es esto de ganar dinero con encuestas y te voy a mostrar mis pruebas de pago. Primero, vamos a ver qué es esto de las encuestas. Estos son 5 sitios que te pagan para testar websites u otros productos digitales. Quiero que los mires. Use Testing. De User Testing, yo he trabajado con ellos, pero la verdad es que me dieron muy poquitas encuestas y lo dejé de hacer y ya no lo hago más. Te pagan muy bien, entre 10 y 15 dólares por cada sesión de 20 minutos, a veces menos. La verdad es que no es tan menos, son entre 15 y 20 minutos, pero bueno, oye, está muy bien. Porque son de 10 a 15 dólares. Si haces cuentas, te pagan casi un dólar por minuto, lo cual es súper alto y está muy bien. Lo único malo de User Testing es que es solo en inglés. Si sabes inglés, pues genial, porque entonces este es el sitio que estás buscando. Luego hay otro que es User Zoom y este es con el que yo he trabajado, Intel y Zoom. Lo presenté en un video anterior, te lo voy a dejar por aquí para que lo veas, pero ya lo he presentado Intel y Zoom. Y te voy a mostrar ahora las pruebas de pago y cómo sí es que realmente funciona. Luego hay otro que se llama Userlytics, que este también es muy, muy bueno. Mira lo que te pagan, 5, 10, 15, 20 dólares. Y a veces, a veces, hasta 90 dólares, dependiendo de los proyectos. Si puedes, date de alta, date de alta. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Es muy bueno. Este tiene alguna parte en español, pero no toda en español. Enroll también está muy, muy bien. Y Testing Time. Mira, te voy a mostrar Intel y Zoom. Esto es Intel y Zoom. ¿Ves? Soy yo, estos son los estudios, mi perfil, la configuración. Fíjate que en donde dice Estudios, dice Mantente al tanto de tu email, porque ahí es donde llegarán los estudios. Atentísimo, amigo emprendedor, amigo marketer, atentísimo. Porque en cuanto llega un estudio de estos, como son tan apetitosos, tan fáciles de hacer y te pagan tan bien, los cupos se llenan súper rápido. En cuanto llegue, ponte una alerta para que seas de los primeros y rápidamente entes. Luego viene mi perfil. Mientras más tienes tu perfil, mira, has completado al 100% de tu perfil, más encuestas te van a dar. Te va a tomar un poquito de tiempo. ¿Ves sobre mí? Finanzas, salud, hobbies, hogar, profesión, lara, viajes. Todo te va a tomar un poquito de tiempo, pero hazlo. Hazlo porque si tú tienes el perfil al 50, 40, 30, quiere decir que realmente no estás interesado. Entonces, tómate tu tiempo y pon tu perfil al 100%. El idioma, ¿ves? Tú puedes elegir el idioma español, inglés, español para México, Leatherlands, Svenka, el que tú quieras. Y así te mandarán las encuestas en el idioma que tú quieras. Y ya está. O desactivas tu cuenta. Vamos a ir a mi correo electrónico para que veas que es verdad. Me voy a ir a mi correo donde yo estoy dada de alta aquí, que es este. Fíjate que he hecho una búsqueda por Intel y Zoom. Fíjate, hay un nuevo estudio disponible. Hay estudio, hay estudio, hay estudio. A veces me lo ponen en inglés porque yo también los hago en inglés. Entonces, bueno, me lo ponen en inglés, pero ponen en español. Nuevo estudio, nuevo estudio, nuevo estudio, nuevo estudio. Y las pruebas se pago. Series Paypal, te he enviado 8 dólares, 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, 8 dólares. Esto dirás, ah, bueno, esto es 2020, bla, bla, bla. No, esto no es del 2020. Esto lo he puesto en esta búsqueda. Pero me voy a ir ahora mismo a mi perfil de Paypal. Mira, ¿ves? Y he puesto Intel y Zoom en el perfil de Paypal. Dice que hay 5 resultados. Y fíjate, 15 de marzo del 2022, 3 de noviembre del 2022, 8 dólares, 8 dólares, 5 dólares, 8 dólares, 8 dólares, 2021. No solamente el 2020, como tú ves aquí, sino 2021, 22. Y yo realmente no estoy participando activamente en las encuestas porque mi trabajo no es ese. Yo simplemente lo hago para que tú veas que se puede y que puedes ganar buenos dineritos. Haciendo este tipo de cosas, ¿ves? Gracias por tu opinión, nuevo estudio, nuevo estudio. Está muy bien, está súper genial. Y puedes ganar dineritos súper rápido. Eso sí, tienes que estar muy atento porque se acaban los cupos muy rápido. ¿Cómo es? Mira, le vamos a dar clic y te dicen, hola, tenemos un estudio. Y para realizar este estudio necesitas un ordenador, un iPad, tablet, Android, Safari, todo. Como ves, casi todo. Te ponen el ID de referencia y ya está. Súper fácil. Gana dinero por compartir tus experiencias. Es verdad, es súper cierto porque yo lo he comprobado reiteradas veces. En muchos yo no he participado porque son únicamente para dispositivos móviles y yo tengo mi política de participar únicamente en este dispositivo que es el PC. Voy a irme de nuevo a buscar. Mira, he hecho esta otra búsqueda y esta es del 14 de octubre, 13 de octubre de este año. Nuevo estudio, nuevo estudio. Y decía, ¿ves aquí que dice un 4? Quiere decir que este día me enviaron 4 propuestas. 4. Pero yo no participé. Mira, ¿ves? Aquí hay más. Tienes una semilla importante. Nuevo estudio, nuevo estudio, nuevo estudio, nuevo estudio. Aquí donde dice gracias por compartir es que participé. 13 de octubre de este año, hace unos días participé también. Y como ya participé, bueno, pues lo tiré. Fíjate, le voy a dar clic aquí. Gracias por participar en el estudio. Bla, bla, bla. Y aquí ya me han pagado 5 dólares. 5 dólares. Como ves, todo esto es cierto. Están pagando puntualmente en Intel y Zoom. No es el único, como ya te he dicho, tienes estos otros sitios. Testing Time, Enroll, Userlytics, Intel y Zoom. Fíjate que está en el segundo lugar porque es súper, súper buena. User Testing. Lo único malo de User Testing es que es únicamente en inglés. Hay otros más. Por ejemplo, este es los Top 10. Fíjate que está User Testing, nuevamente. User Sum, que es Intel y Zoom, también está aquí. Muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Try My UI, esa también está muy bien. Userlytics, que también hemos visto en la otra página. User Field. Todas estas son para probar cosas de terceros. Mayormente páginas web o aplicaciones. Por ejemplo, yo he participado en muchas de bancos, de telefonía, de seguros. Es muy sencillo hacerlas. Simplemente te dicen, mira, acomoda estas cosas. Y tú vas haciendo aquí, por ejemplo, le pones que iría en este sitio, que iría en este, que iría en este. Es muy, muy, muy sencillo. User Picks es otra. Utest es otra. User Brain es otra. Testing Time, otra. Hay bastantes que son muy buenas. Esas están muy bien. Hay un montón, pero yo no te recomiendo las de un montón. Vete a las buenas. Vete a las que pagan de verdad por tu tiempo y tu esfuerzo. Porque no todas pagan igual. Estas que están poniendo aquí, yo lo he comprobado, pagan bien. Pagan bien, pagan puntual y no te dicen, ay, no lo hiciste mal, ahora no te pago nada. No, son gente seria. Son personas que están haciendo un muy buen trabajo. Y tú, a cambio, también tienes que hacer un muy buen trabajo. Para que te paguen, tienes que hacer un muy buen trabajo. Entonces, si tú haces bien tu trabajo, ellos te pagan por el esfuerzo que estás haciendo. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Únicamente quería decirte que esta es una muy buena forma de ganar dinero. Sin habilidades técnicas, sin tener algún estudio en específico, sin estar todo el día pegado al ordenador, sin descuidar tu trabajo actual. Es un dinerito extra que si estás atento puede ser muy bueno. Porque si te fijas, yo ahí en octubre ya tenía como 20 encuestas. 20 encuestas. De a 8 dólares, 2 por 8 son 160 dólares. Es un extra muy bueno, que nos viene muy bien para cualquier tipo de gasto que tengamos adicional. Y no te quita nada. He puesto pruebas de pago porque hay mucha gente insistiéndome, diciéndome, dame una prueba de pago, dame una prueba de pago. Bueno, pues ahí pongo una prueba de pago, que sí que pagan. No suelo hacerlo y la verdad esta es una excepción. No son muchas las veces que las pongo y no pienso ponerlas. Porque lo que yo te estoy poniendo en los vídeos funciona porque lo he probado yo personalmente. Y no pondría algo que no he probado. Pero bueno, una prueba de pago. Excepción. No lo suelo hacer y no pienso hacerlo más veces. Entonces, esta es muy sencillita. Son encuestas, son beta testers y puedes generar ingresos adicionales que son un extra. No son un sueldo, pero son un extra. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas disfrutado. Abajo te voy a dejar los enlaces para que tú puedas darte de alta en las principales redes. Y empieces a generar tú también estos ingresos poco a poco. Y este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!